El pobre es Cristo Este es mi último anhelo, que se haga una cruzada de amor y respeto al pobre, porque el pobre es Cristo. Cristo desnudo, Cristo con hambre, Cristo sucio, Cristo enfermo, Cristo abandonado. Podemos quedarnos indiferentes, podemos quedarnos tranquilos. San Alberto Hurtado Claro que no podemos quedarnos tranquilos, ni hacernos los indiferentes. Pide al Señor que en este día te conceda la gracia de poder reconocerlo en los demás, y que te haga disponible para el servicio a los hermanos más necesitados. Ofrece este día por la intención del Papa para este mes. ¡Gracias! ¡Gracias!